En este video hablaremos del regreso de Catalina Maya a Masterchef Celebrity y las críticas y las molestias que esto ha generado en los televidentes colombianos. En cada Masterchef Celebrity a metada de competencia, cuando ya hay 9 o 10 participantes se les da la oportunidad a todos los eliminados en capítulos anteriores de volver a la competencia y se les dedica un capítulo entero donde tienen que superar retos y el que mejor lo haga se queda nuevamente en la competencia. En este caso no solo fue uno, sino dos los concursantes que tuvieron esa oportunidad. Se hicieron dos retos, uno en equipo y otro en individual. Yo en lo personal pensaba que los tres finalistas de estos retos serían Freddy, Henry y por supuesto Catalina Maya, quienes eran los últimos en salir. Uno se imaginaría que son los de más nivel que los que salieron primero que ellos. Pues bien, llegó la hora de los jueces en dar a conocer los tres finalistas y entre ellos se encontraban Catalina Maya, Julio y Ernesto. Lo que de una generosa sorpresa, pues de los otros dos no se esperaba que estuvieran ahí. Pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios! Y finalmente volvieron a la competencia Catalina Maya y Julio. Que pasen adelante por favor, ¡Cata! Lo que generó muchas reacciones en las redes sociales de disgusto y algunas de ellas son las siguientes. Nada había alegrado tanto a un país como la salida de Catalina y ahora la vuelven a meter. Nunca esperé nada de nadie y aún así logran decepcionarme. Abandono ese Masterchef Celebrity, volvió la Catalina esa y yo cambié a ver el precio de la historia. No vuelvo a ver Masterchef. Lo más bueno de hoy fue los avances y ver a Carla llorar. Hagamos de cuenta que no sabíamos que entraba Catalina. Mi cara al ver que volvió Catalina. A lo bien que la estrategia de RCN para volver tendencia a como de lugar es muy miserable. ¿No es cierto? Dime que no es cierto. Si pasa Catalina ni por el berraco me vuelvo a ver el programa. Con imaginarme a las tres otra vez mañana me dan ganas de... También hay comentarios de apoyo a Catalina Maya por su regreso a Masterchef Celebrity. Pero este video es sobre las críticas por su regreso. Bueno pues en lo personal estoy de acuerdo con los comentarios. El regreso de Catalina Maya era algo que se veía venir muy claramente. Pero también es cierto que ella es una muy buena cocinera y en este caso lo demostró. El último plato que tuvieron que preparar con pasta realmente es un plato muy fácil para preparar y lo hicieron así para que ninguno tuviera ventaja sobre el otro. Está claro que los últimos en salir tienen mucho más nivel que los primeros y no podían poner platos de su nivel con unos novatos prácticamente. Pero tampoco lo podían poner muy fácil. A mi parecer estuvo muy bien escogido las pastas. No me gustó que entre las opciones no estuvieran las pastas con pollo. Es uno de mis platos favoritos. Y los equipos que se formaron al principio pareció planeado. Pues cada grupo tenía un recién salido con los primeros que ya habían salido. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.